Hola a todas y todos los cursantes de esta cátedra, como ya saben yo soy Yuri Weiss y este es su canal, la cátedra. Antes de comenzar con este tema que nos ocupa hoy, vamos a dirigir algunas palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que de una manera u otra han respondido de manera digamos positiva y se han suscrito a este su canal, la cátedra. No solo se han suscrito sino que tengo una cantidad de sugerencias, una cantidad importante de mensajes, de felicitaciones y de estímulo para continuar con el curso de protección integral a niñas, niños y adolescentes. Puedo mencionar algunos de ellos o algunas de ellas también, la doctora Anneli del Valle Mata, quien además es una gran amiga de Venezuela y ha dirigido unas palabras bien bonitas, bien bonitas al canal. Zayda Berroterán, Yanixa Hernández, Marianela Higuera, Aura Loreto, Jackson Morles, Herbert Cuadra Horta, Daisy Llanes, Daisy Llanes, quien fue alumna en el posgrado en el Tigre, en el estado de Anzuategui, Venezuela, Marta Briseño, quien fue además mi profesora de bachillerato. Linda Abriones, desde Ecuador, que también escribió unas palabras de estímulo bien interesantes. El amigo José Paulo de Araujo, de Brasil, gran amigo, consultor de UNICEF en materia de comunicaciones y fue miembro del equipo de UNICEF en Venezuela, gran amigo. Luis Eduardo Torres Zamora, gracias a Luis Eduardo Torres, quien además también es un gran amigo que trabaja en el Tribunal Supremo de Justicia en el área de informática y tecnología en Venezuela. Han escrito del Salvador, de República Dominicana, de Ecuador, de Venezuela, cantidad de personas. Yo les agradezco a todos y cada uno de ellos. Algunas citas bien interesantes, por ejemplo, de Zayda Berroterán, diciendo que los temas le parecen muy importantes y que debo continuar de esa manera. De Aura Loreto, quien le parece que es una muy buena iniciativa. De Nelly Mata, que hace un recuento del primer capítulo de derechos humanos y dice que nos coloca en el contexto histórico social que determina la aparición de las razones que por convertirse en obstáculo para satisfacer necesidades concretas, conducen a los pueblos a luchar por modificar el estado de cosas y lograr condiciones que permitan vivir con dignidad, en libertad y en una sociedad justa. Muchas gracias a Nelly Mata, Nelly Belvalle Mata, gran amiga, ex juez de protección. En esta oportunidad nos ocupa el último tema, o el último capítulo, perdón, del tema 2, es decir, del tema que corresponde a la situación irregular. En el primero, como ustedes saben, abordamos los antecedentes de los derechos de la niñez, el concepto de situación irregular, las tipologías sociales que las abordamos de manera general. Ya ahora las vamos a ver en este tema con todo gusto en esta oportunidad, que es el capítulo 2 del tema 2. Y vimos de forma también general las características de la situación irregular. En este capítulo 2 del tema 2 está dirigido al abordaje de la minoridad en la situación irregular, es decir, las formas de atención que la la doctrina de situación irregular con su tutelaje de estado atendía o asistía a lo que llamaban la minoridad. También vamos a ver la judicialización como una de las características que esas tipologías sociales llevan a la niñez y sus diferencias con la judicialidad. No nos detenemos mucho, pero vemos por encima el tratamiento que la situación irregular o el abordaje que la situación irregular hacía a los infractores, es decir, los menores de edad que cometían delitos o llamados infracciones en la situación irregular. ¿Qué tipo de tratamiento daba la situación irregular? ¿Cómo era el proceso judicial? ¿Cómo se vulneraban las garantías procesales en el proceso, entre comillas, porque no era proceso alguno? ¿Cómo se vulneraban las garantías de derechos humanos a los menores que habían cometido algún hecho o que se les imputaba de la comisión de un hecho criminal o un hecho punible? Y finalmente vamos a hacer un resumen, no tipo repaso, pero un resumen de las características de la situación irregular. Así que pues, sin más, con este tema, con este capítulo terminamos el tema 2 para luego avanzar al tema 3. No olviden suscribirse aquí en la campanita, suscribirse al canal, darle un like, es decir, un buen me gusta y sí, siempre sus comentarios, sus sugerencias, sus observaciones, que en la medida de lo posible yo estaré también por acá comentando acerca de las palabras que ustedes coloquen en el canal o en los comentarios del canal. Y quienes no hayan hecho el recurso con anterioridad, insisto, en la página están identificados el tema 1 con sus dos grandes capítulos y el tema 2 con el primer capítulo y ahora aparecerá este segundo capítulo. Sin más, vayamos al capítulo 2 del tema 2 que es el final de la doctrina de situación irregular. El abordaje es el final de la doctrina de situación irregular. de la infancia en la situación irregular, lo ven en la página siguiente, se hace bajo la percepción de lástima, compasión, caridad y finalmente represión. Es decir, con una especie de tutela caritativa, de tutela compasiva, el Estado asume que va a atender a determinados grupos sociales de niños que se encuentran carenciados, pero finalmente los reprimen, convirtiéndolos en victimarios a través de un proceso judicial, es decir, judicializando un problema social y finalmente llevados a un internamiento, lo cual es clara expresión de la represión del Estado para negar sus responsabilidades en la atención general de las políticas fundamentales a la familia. Esto significa la consideración del niño como problema, lejos de ser parte del niño de las soluciones para la construcción de la sociedad, es considerado el niño como un problema y por consiguiente como un peligro social, como un inminente peligro social que hay que alejar del resto de la sociedad para no poner en peligro, escúchese bien, para no poner en peligro a la sociedad entera. En segundo lugar, el abordaje individual de problemas que no son individuales, ya lo decimos, que son problemas sociales de la familia, victimizando al niño por la condición que exprese en un momento determinado, porque no se encuentra en la escuela, porque se encuentra trabajando, porque se encuentra en las calles, en estrategias de supervivencia, etcétera, etcétera. Y la respuesta que da no es la de atender el problema social, sino la de internar al niño en un centro o una institución. En tercer lugar, la estigmatización y judicialización de la pobreza. ¿Cuánto existe judicialización? Cuando un problema que no es jurídico, en donde no se están ventilando conflictos jurídicos, es llevado a un órgano judicial a los efectos de que se ha procesado. Valga redundar el que se ha procesado, obviamente, judicialmente. Es decir, un problema que deben resolver otras instancias, que son los ministerios de asuntos sociales, los ministerios de asuntos familiares, ministerios de salud, ministerios de educación, según se trate, o de manera integral todos estos ministerios, es lo correcto, y ya lo veremos en la protección integral, de manera integral todos estos ministerios. Un problema, digamos, que es de carácter social, que es de carencia en las políticas fundamentales del Estado, estigmatiza y judicializa al niño. Un problema que no es un conflicto, que no es judicial, es llevado a las esferas judiciales. Ahí estamos hablando de judicialización, y estamos hablando de judicialización y no de judicialidad. Cuando hablamos de judicialidad es cuando un conflicto realmente jurídico entre partes, que hice yo una letra de cambio, el incumplimiento de un contrato, de un contrato civil de compraventa, el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, son problemas eminentemente jurídicos que sí corresponden a los órganos judiciales. Pero la falta de educación de un niño, la carencia nutricional de un niño, corresponde indudablemente a las instancias de atención social y no a las instancias judiciales. Esta judicialización hace que los jueces durante muchos años se comportaran como buenos padres a la familia, como buenos padres a la familia. Y el interés, entre comillas, del menor, lo mejor era institucionalizarlo. Y en el fondo lo que se escondía, repito, es la incompetencia de los órganos del Estado para cumplir derechos. Y por supuesto, la discriminación de los niños, no solo ya la discriminación respecto al tratamiento del niño en el seno de la familia, sino la discriminación al interior de la propia infancia. Si bien la niñez en su totalidad es discriminada porque carece de derechos frente a los adultos y frente a las instituciones, al interior de la propia categoría social de niños, estos son discriminados porque los vuelve a dividir, los vuelve a diferenciar, en donde hay unos que son niños porque tienen cubiertas sus necesidades fundamentales y otros que pasan a ser menores porque no tienen cubiertas esas necesidades fundamentales. Nosotros queremos regresar, y en la siguiente lámina lo ven, a los tres tipos de sujetos a los que se dirige la situación irregular. En las legislaciones, les decía yo, van a conseguir que se encuentran en situación irregular aquellos que se encuentran abandonados material o moralmente. primero. Segundo, los que se encuentran en situación de riesgo o peligro social. Y tercero, los infractores. Con muy pocas diferencias, desde la Ley Abote de 1919, pasando por toda América Latina, por todas las naciones de América Latina y del Caribe, y finalizando en 1939, con el Código de Menores de Venezuela, todas las leyes repitieron estas tres subcategorías de situación irregular. Abandonados, en peligro e infractores. Los abandonados, en los abandonados se describen una cantidad de tipos sociales, que no son tipos jurídicos. Ninguno de ellos resume un tipo jurídico. Niños huérfanos, desnutridos, sin atención en la salud, fuera del ámbito educativo, maltratados, que en todo caso sí resume un asunto de orden jurídico, pero de orden jurídico penal. Porque el maltrato es un delito de carácter penal, en donde debe sancionarse al maltratador o maltratadora. Pero era concebido no como un delito, sino que era concebido como un tipo social para judicializar al niño y no para llevar a juicio penal al adulto o la adulta que maltrate a un niño o a una niña. Entonces ninguno de estos, en la primera subcategoría de abandono material y moral, ninguno de estos tipos jurídicos que están allí constituyen en sí mismo un conflicto jurídico. Los convirtió, la situación irregular los convirtió en tipos jurídicos cuando realmente son tipos de orden social. En segundo lugar, los que se encuentran en situación de peligro. Les repito, similar con palabras más, con palabras menos, se encuentran en situación de peligro o riesgo social. Es como si colocáramos una especie de línea fronteriza y el menor que está en situación de peligro está en esa línea para cruzar la situación de abandono, pero no termina de cruzarla. Está en situación de peligro, está en situación de riesgo. ¿Y cómo describían la situación, cómo describían las legislaciones de la región de América Latina y el Caribe estas situaciones de riesgo? Bueno, todo menor que se encontrase en situación de peligro para su integridad física, moral o social, biopsicosocial, decían entre otros. Y señalaba a algunos tipos también, decían los que se encuentren en la calle o en situación de calle. Los que convivan o cohabiten con personas que no son de su conveniencia para la edad y educación o formación. Y otros se atrevían a decir, como la legislación venezolana y la legislación argentina, los que cohabiten con malvivientes. Una cosa absolutamente abstracta, ¿quién es malviviente? Yo podría decir que malviviente es aquella persona que anda descalza. Con malvivientes o con personas que se encuentren en la prostitución o próximos a la prostitución. Otro tipo social, quienes cohabiten con personas prostituidas. Bueno, peor abstracción, pero además peor estigmatización de la prostitución. No puede existir cuando no solo se pretende sancionar, como en efecto se sancionó en cantidad de legislaciones penales a la prostitución y se sigue sancionando. No solo se pretende sancionar la prostitución, sino que se sanciona a quien cohabita o de alguna manera vive en donde está alguien que se encuentra prostituido. Bien, estos tipos sociales también son eso. Demuestran un desequilibrio y unas desigualdades en las relaciones sociales y no un desequilibrio y un enfrentamiento jurídico, legal, sino un desequilibrio social que debía ser en todo caso atendido por las políticas sociales. Y finalmente los infractores. Y aquí en los infractores yo me quiero detener un poquito con el permiso de ustedes. En los infractores es donde la situación irregular utiliza no solo la estigmatización, digamos menos noble, sino que además utiliza los eufemismos digamos más descarados. ¿Qué entendía la situación irregular por infractores? Decía, son menores infractores, aquellos que cometen un acto que ha sido tipificado como delito para los adultos o la violación de cualquier otra disposición emanada de las autoridades competentes o reglamentos o decretos. Un poco más, un poco menos. Y, por supuesto, ¿esto qué significa? Significa que la situación irregular bajo el eufemismo de infractor y no de delincuente pretendía decir que infractor es algo distinto al delincuente y que cometer una infracción es algo diferente a cometer un delito. Cuando nosotros definimos los delitos, definimos los delitos de manera clara, igual como se definen los infractores. Lo único que hicieron fue cambiar la denominación utilizando un eufemismo que no fuese delincuente, que no fuese delincuencia, pero su contenido era el mismo. ¿Qué es un delito o qué es un delincuente? Aquella persona que comete un acto típicamente antijurídico en el que resulta responsable de acuerdo a la ley penal y que era un infractor todos aquellos menores que cometen un acto típicamente antijurídico considerado así para los adultos. Pero aquí hay algo importante. En materia penal de adultos está claro que si un acto no se corresponde con el verbo de acción utilizado por la norma, ese acto no es delito. Eso le da legitimidad, pero además le da seguridad jurídica a las personas. Es decir, que si yo cometo un acto que no está tipificado en la ley penal como delito, yo tengo la seguridad que no debo ser privado de libertad y que no debo ser sometido a un juicio penal. Eso le da seguridad a los adultos. Es decir, si escupir el piso no constituye delito, yo no puedo ser llevado a un juicio por escupir el piso, porque ese acto carece de tipificación jurídico penal y por tanto no soy responsable penalmente. Pero en materia de menores ocurría que no solamente era el acto típicamente antijurídico parecido o similar o igual, perdón, al que cometen los adultos, sino que además se dejaba abierta la posibilidad de cualquier delito que las autoridades competentes, entre comillas, pudieran definir como tal. Es decir, que no había seguridad jurídica en quien podía ser considerado infractor. Además de decir esto, es bueno reafirmar que se trataba de un eufemismo para decir que no se castigaba la delincuencia, sino que lo que hacía era protegerse al menor que había incurrido en un acto infraccional, el que había cometido una infracción. Nuevo eufemismo. Es decir, yo lo estoy privando de libertad, lo estoy llevando a un juicio, pero yo no lo estoy sancionando, cuando realmente es una sanción de carácter penal, la que priva de libertad. Así como eran privados de libertad por razones sociales, los abandonados materiales moralmente y los que están en peligro social, también los infractores eran privados de libertad. Pero aquí ocurre otro elemento más, que no ocurre en materia de adultos. Es que el proceso era absolutamente inquisitivo y tan inquisitivo que no tenían derecho de defensa. Mientras los adultos habían conquistado el derecho de defensa, el derecho a ser considerado inocente, que funciona como principio fundamental en materia procesal penal, hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta la sentencia definitivamente firme y con carácter ejecutorio, es decir, que se comience a ejecutar, contra la cual no exista recurso alguno, en materia de menores no sucedía lo mismo. En materia de menores, el menor que era llevado a un proceso no tenía derecho a nombrar abogado privado, pero tampoco le era nombrado a un abogado público, porque se consideraba que el Estado lo que estaba era protegiéndolo, no lo estaba enjuiciando, y esto resulta cínico. Resulta tan cínico como que las procuradurías de menores en algunos países, como el caso de El Salvador o el caso de República Dominicana, que se denominaban procuraduría de menores, pero que correspondían realmente al fiscal, al Ministerio Público, perdón, y el Ministerio Público en otros países, los fiscales del Ministerio Público, asumían el doble rol, es decir, asumían el rol en nombre del Estado de supuestamente representar al menor que había cometido un delito, porque ya se consideraba que había cometido el delito con el solo hecho de ser asumido por el Estado que así era, y a su vez el fiscal o procurador, según fuera el país, también lo acusaba. Es decir, quien me defiende, quien me protege, al mismo tiempo me está acusando en el juicio penal. Lo que nosotros hoy en día entendemos en la clara delimitación de los roles de fiscalía en los procesos acusatorios, era imposible pensarlo en materia de menores. Es decir, no hay una clara definición de los roles del Ministerio Público. El Ministerio Público, repito, era acusador y al mismo tiempo era protector. Y en razón de eso no se permitía el nombramiento de un abogado defensor, porque se presumía que el propio Estado lo estaba protegiendo. Pero si esto fuese poco, adicionalmente en estos procesos de infractores, lo que también se repetía en los procesos de abandono material y de peligro social. Pero con mayor énfasis en estos procesos que regulaban procesos sin proceso, porque no hay proceso si no hay defensa, que regulaban la materia infraccional, se daba una característica particular. Yo siempre trato de simbolizarla con un ejemplo. Es como que si lleváramos a un boxeador a una pelea, a un campeonato de boxeo, en donde se va a enfrentar, por supuesto, a un contendor. Tiene un árbitro o unos árbitros que son los que van a tomar la decisión de quién gana la pelea. Pero resulta que aquel boxeador está completamente con sus manos libres y sus guantes. Pero este boxeador no solo tiene los guantes atados, este es el caso de los menores que se encontraban en los procesos sin proceso, como lo denominan, no solo tiene las manos atadas, de manera que no puede golpear de manera de forma alguna, no puede defenderse de forma alguna, es decir, no tiene abogado, sino que además el árbitro, que en este caso sería el juez, el árbitro de vez en cuando puede ponerse los guantes y también golpear al menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que las leyes permitían que los jueces, además de ser jueces, los juzgadores en estos procedimientos infraccionales, pudiesen promover, proponer elementos probatorios en el proceso para demostrar la responsabilidad del menor en el acto infraccional. Es decir, tenemos un fiscal que supuestamente me defiende, me defiende, pero al mismo tiempo me acusa, tenemos un juez que supuestamente me va a juzgar, pero no es independiente ni autónomo porque al mismo tiempo él puede proponer y promover pruebas y materializar pruebas para condenarme. Es decir, él mismo me va a promover pruebas que él después va a juzgar esas pruebas, va a valorar esas pruebas. En síntesis, la situación irregular se caracteriza por cuatro grandes elementos. Uno, discrimina a la niñez. No solo discrimina a la niñez respecto al resto de la sociedad cuando niega los derechos de participación, de desenvolvimiento social, de desarrollo humano, no solo la discrimina respecto a su familia, donde el niño no tiene oportunidad de opinar en el seno de la familia porque no le estaba permitido. Recuerden aquello de que cuando los adultos hablan, los niños no se meten. O simplemente la mirada acusadora del padre o de la madre cuando intentábamos opinar en un momento determinado, aunque fuese un asunto que se trataba del propio niño, en una decisión en la que el propio niño va a ser afectado. Sí, digo, no solamente discrimina en torno a eso, sino que discrimina al interior de la categoría social infancia. Entonces hay una doble discriminación. Al niño respecto a la sociedad y respecto a su familia y a los menores al interior de toda la niñez, en donde se divide la niñez en dos. La niñez en situación irregular que deja de ser niñez para convertirse en minoridad y la niñez que no está en situación irregular. En segundo lugar, judicializa. Ya explicamos lo que es la judicialización. Someter al niño que es víctima de la violación de sus derechos, someterlo a un proceso judicial para juzgarlo y finalmente internarlo. Niega el derecho de defensa. Niega el derecho de defensa porque no les permitido en ninguno de los procesos sin procesos. Es decir, ni en el de abandono, ni en el de peligro, ni en el de infractores no les es permitido tener un abogado que represente sus derechos e intereses. Y finalmente institucionaliza. La respuesta mágica de la situación irregular para controlar a la niñez problemática es la institucionalización, el internamiento. Por cierto que hay un libro que yo recomiendo de algunas experiencias importantes, si me permiten, que es este libro publicado por UNICEF a través del Centro de Investigaciones de Innocenti en Florencia, Italia, pero se encuentra en español, que se llama Internación de Niños, como un interrogante. Internación de Niños, el comienzo del fin. Es muy interesante para entender esta característica particular del internamiento o la institucionalización. Y acá se declara una crisis de los sistemas de internamiento y la transformación, por supuesto, de la política de infancia en países europeos como España, Italia y otros países de Europa. Importante no solo por la relación del pasado, sino por las experiencias que han permitido la transformación de esos centros de internamiento en los últimos tiempos. Con esto damos finalizado el análisis de la doctrina de situación irregular y pasamos al análisis, por supuesto, de las características y principios de la protección integral. De esta manera, ustedes pueden entender que cómo en un momento determinado estamos comportándonos bien en una conducta que se describe, como la hemos descrito, en la situación irregular, ya en las decisiones que tomamos en la familia o ya en las decisiones más trascendentales, no por eso dejan de ser trascendentales las de la familia, las que tomamos en la política general, que tiene que ver con toda la niña de un país o la que toma un alcalde en un municipio o en un ayuntamiento o la decisión que toma un juez o la decisión que toma el director de un programa o quienes se encuentran directamente vinculados a la atención en ese programa. Entonces, tomando en cuenta estas características de la situación irregular, podemos claramente descubrir si estas decisiones tomadas y el tratamiento que se le da a la niñez que se encuentra, de alguna manera, a expensas de las decisiones de los adultos, es un tratamiento conforme a la situación irregular, aunque tengamos el discurso de protección, aunque digamos lo estamos haciendo para proteger los derechos fundamentales, tal como el derecho cual, tal como el derecho cual, sin embargo, es la práctica la que va a decir si eso está dibujando un comportamiento de situación irregular o uno de protección integral. En la próxima entrega iniciamos con la doctrina de protección integral, es decir, comienza el tema 3, que es doctrina de protección integral, que vamos a revisar en esa próxima entrega de este curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver el concepto de protección integral y vamos a desmenuzar, por decirlo de alguna manera, un análisis de este concepto de protección integral. Vamos a extraer la protección universal para saber un poco distinguir y delimitar la protección universal de la protección especial. ¿Cuáles son los componentes de la protección integral? Digamos, las características más importantes. Vamos a revisar también las diferencias entre necesidades y derechos, la exigibilidad de los derechos y como cierre vamos a revisar cómo la doctrina de protección integral con la Convención sobre Derechos del Niño a la Cabeza impone a los Estados, no es que propone, sino que obliga a los Estados a un cambio, a una transformación radical en las estructuras culturales, políticas, institucionales, sociales y también en las estructuras jurídicas. Finalmente, vamos a ver los tres componentes de la protección integral, es decir, prevención, protección y atención. De manera que el tema tres promete ser un tema un poco extenso, que a lo mejor ocupará el tema tres dos o tres capítulos y después de este tema vamos a entrar directamente en los principios de la doctrina de protección integral. Muchas gracias y no olviden suscribirse a este su canal, el canal de la cátedra. ¡Gracias!